Hoy queremos compartirles de lo que Dios está hablando, que es un tiempo de cambio para poder edificar los muros Primero de nuestra vida, para los casados de su matrimonio y luego para nuestras familias y todo lo que tenemos a nuestro alrededor Yo quiero leer esta palabra que está en Isaías, luego de lo que leía el Pastor Reinaldo, hay una palabra del Señor Y creo que tiene mucho que ver con lo que nosotros vamos a hablar y con lo que Dios está haciendo, como Dios está moviendo Y dice Isaías 65, pero en el versículo 17 y 18 Presten atención, que estoy por crear un cielo nuevo y una tierra nueva No volverán a mencionarse las cosas pasadas, ni las traerán a memoria Alégrense más bien y regocíjense por siempre, por lo que estoy a punto de crear Pero en el verso 23 dice, 22, 23 No trabajarán en vano, ni tendrán hijos para la desgracia Tanto ellos como su descendencia serán simiente bendecida del Señor Mire que hermoso porque ahora que leía el Señor me lo trae a la memoria, lo tengo marcado Cuando en mi Biblia, con la fecha cuando el Señor me dio esta promesa Y ese tiempo es en el que estamos ahora, estamos en el Cairo de Dios Un tiempo de ver cumplimiento, un tiempo de ver promesas de parte de Dios Que se quedaron tal vez rezagadas, olvidadas, dormidas Y pensamos Dios se olvidó, las está trayendo el Señor a memoria Y está haciendo nuevas todas las cosas Y este mensaje tiene que ver mucho con la familia Y de establecer esa generación de bendición Porque si queremos bendición vamos a tener también que dar pasos Para arrebatar esa bendición Y cuando nosotros podemos ver esto Yo quiero que piense usted en algo de lo que Dios Ha puesto en su mente y en su corazón Mire que ha puesto el Señor en su corazón Tal vez ha puesto un negocio, una empresa Tal vez ha puesto el hecho de terminar una carrera Para los solteros, donde están los solteros, levanten la mano los solteros Mire para los solteros el hecho de tener una pareja Y ser felices Para los que están casados y no tienen hijos Pues tener hijos, sabe Hay muchas cosas que Dios nos ha puesto en la mente Y nos ha puesto en el corazón Pero que muchas veces pareciera ser que hay algo que no nos deja tenerlo Pero déjeme decirle Yo quiero con todo mi corazón que usted se aferre A la promesa que Dios le ha dado Y que podamos estar con los brazos abiertos Porque Dios está haciendo su pacto Como lo hizo con Abraham Lo quiere hacer con nosotros Por eso es que mire lo que dice Génesis 17 Del 7 al 8 Dice Estableceré mi pacto contigo Y con tu descendencia Como pacto perpetuo Por todas las generaciones Yo seré tu Dios Y el Dios de tus descendientes A ti y a tu descendencia Les daré en posesión perpetua Toda la tierra de Canaán Donde ahora andan peregrinando Y yo seré su Dios Esta es una promesa que el Señor le dio a Abraham Pero es una promesa que es nuestra Y es tiempo de arrebatar las promesas Para nosotros era importante hacer esto juntos hoy Y declarar una bendición sobre las familias De esta congregación Las familias de Toluca Las familias de todo México Porque el Señor nos ha dado esa misión Él dijo Van con esa unción de Abraham y Sara Y por medio de ustedes serán benditas las familias Y definitivamente somos un testimonio Como matrimonio, como familia De lo que es la restauración De lo que Dios puede hacer Donde hay ruinas nada más Dios levantó y nos hizo realmente Dios hizo algo nuevo en nosotros Pero ustedes saben que Dios unge lo que fue probado Y muchas veces lo que recibimos de gracia Lo tenemos que dar de gracia Así que yo creo firmemente en mi corazón Que son tiempos de restauración familiar Que Dios va a restaurar el sacerdocio en los hombres Y va a restaurar la sabiduría en las mujeres Y que el deseo de Dios es que los matrimonios Caminen juntos de común acuerdo En un mismo sentir y en una misma visión Porque vamos hacia la bendición Que el Señor estableció en Abraham La bendición generacional Porque Dios es un Dios de generaciones Y cuando nosotros somos obedientes Él estampa esa marca En nuestros hijos y en nuestros nietos Entonces realmente David lo proclamaba En la palabra en primera crónica 16, 15, 18 y el salmo 105 Ustedes van a ver que David Realmente se acuerda siempre de ese pacto Que Dios tiene con él Y la palabra que le dio para mil generaciones Entonces dice A ti te daré la tierra de Canaán Como la herencia que te corresponde Ese Canaán es ese Canaán espiritual Que todos estamos esperando Un tiempo de bendición Un tiempo de cumplimiento De promesas Y pues el matrimonio La familia ha estado recibiendo Muchos ataques Y se duele el corazón de Dios Se duele nuestro corazón De ver la desintegración familiar Y como el enemigo ha traído Tantas inventos sutiles Aún para capturar el corazón De nuestros hijos Y apartarlos del camino del Señor Pero nosotros tenemos La determinación De venir y establecer Hoy en ustedes Una semilla de fe De esperanza Para que ustedes vayan Ahora a establecer También en sus hogares Y mire Cuando nosotros podemos ver Que nosotros podemos dejar Una marca A las generaciones Yo quiero que usted piense En una marca Algunos tienen alguna marca Específica En zapatos Levante la mano ¿Verdad que sí tenemos una? O en ropa ¿Quiénes tienen algo específico En ropa? No, no vamos a poner Cualquier ropa De preferencia Así es ¿Cuántos tienen una De preferencia Una marca de auto? ¿Verdad que sí? Mire, se da cuenta Que hay cosas Que en algún momento Tenemos como Para poder dejar Pues sabe una cosa Pues de la misma manera Que podemos tener Para algo tan sencillo Una marca de cereal Una marca de comida Una marca de cualquier producto Pero sabe una cosa Esto me lleva a mí A que yo puedo tener Puedo dejar una marca De bendición O yo puedo dejar Una marca de maldición ¿Y por qué menciono esto? Porque hoy en día En los cambios Que se están dando En nuestro mundo Nos están llevando De los jóvenes De los años De mil Los llamados Millennials De los años De mil novecientos ochenta Para este tiempo Sabe que Ellos no conocían Que en algún momento Habían cosas Habían cosas Que perduraban Como los pañales ¿Verdad? Los pañales Que usaban los bebés Eran de tela Ahora no Ahora todo es desechable Mire, no existían Para los jóvenes Déjenme decirle No existían Los cubiertos desechables ¿Verdad? Hay muchas cosas Que no existían Pero que ahora Todo es desechable Las rasuradoras Y miren Muchas cosas Y de la misma manera El enemigo Satanás Está trayendo De que el matrimonio Y la familia Es desechable Y esa es una mentira Del enemigo Pero cuando el Señor Ahora está diciendo Bueno, este es el momento Para que podamos entender Que la marca de bendición Que yo Dice Dios Mire, la marca de bendición Que yo he puesto En el corazón de ustedes Para que ustedes sean De bendición Eso Nada Ni nadie Se las va a robar Así es Me sentí muy Identificada Con algo que dijo Un evangelista Y lo compartíamos Con Benjamín Que él dijo El evangelio Es la historia De un padre Que perdió a su familia En el jardín Y la quiere de vuelta El enemigo fue sutil En hacer que la familia Cayera ¿Verdad? Desde Adán y Eva En el jardín Pero Jesús pagó el precio Por la redención Y nos devolvió Lo que perdimos ¿Verdad? Entonces Estos tiempos Van a ser maravillosos Yo estoy realmente Expectante De lo que Dios Está hablando Y me he aferrado Con fe Por eso Yo no sé Si ustedes Muchos conocen Las cartas de Maggie Pero Es un devocional Profético Yo comparto A través de Facebook Y las redes sociales Todos los días Un devocional Y ha sido Con la intención Fue una estrategia Que nació realmente En el corazón de Dios De entender De ser una mujer Entendida en los tiempos Como Dios Está moviendo Y de sembrar En el corazón De las personas Esa semilla De fe Y de esperanza Que diga Estoy pasando Por esta situación Pero hay esperanza Voy a confiar En lo que Dios Puede hacer Voy a confiar Y realmente Dios ha obrado A través de eso Para hablar A las personas En un momento De necesidad Pero ¿Sabe que Cuando yo pensaba En lo que Dios Ha dicho De este nuevo año Al que pronto Vamos a entrar Dios está haciendo Separación Entre los errores Que cometimos En el pasado Y lo que Él quiere hacer Por eso El pasaje De Isaías 65 Dice Voy a crear Algo nuevo Entonces ¿Qué está esperando El Señor De nosotros Que nosotros Estemos expectantes Que seamos obedientes Que sigamos creyendo Que nos levantemos En fe Pero que cerremos La puerta Al pasado Él no se acuerda De nuestros errores Él no se acuerda De nuestros pasados Dice la palabra Que lo echa Al fondo del mar Para nunca más Acordarse de ellos Pero El enemigo Ha sido sutil En traer Condenación Culpa Para que nosotros Nos sentamos Como indignos De recibir Algo nuevo De parte de Dios Pero Dios Está marcando Una línea Donde dice Yo ya te redimí Ahora solo entra Por ese umbral Que yo voy a abrir De bendición ¿Sabe por qué? Estamos tiempos Viendo tiempos De restauración La palabra Dice en Hechos 3 21 Que es necesario Que Él permanezca En el cielo Hasta que venga La restauración De todas las cosas Antes de que Cristo Venga Tiene que haber Restauración De la iglesia De Cristo Porque Él viene Por una iglesia Sin mancha Ni arruga Él no va a venir Por una iglesia Que esté viviendo En desesperanza O en tristeza No, Él va a venir Por una iglesia Que lo está anhelando Que lo está esperando Pero que también Ya está sana Está Una iglesia bendecida Pienso yo Entonces nos está Devolviendo Esa plenitud Que perdimos Por eso son tiempos De restauración Y cuando yo pensaba En cómo Dios Está moviendo El Señor Puso en nuestro corazón Este pasaje El ejemplo De Abraham y Sara Mire, esperaron 25 años La promesa ¿Cuánto tiempo Lleva esperando Su promesa? Muchos hemos esperado Por mucho tiempo Las promesas Que Dios nos ha dado Pero De una cosa Yo estoy convencida Dios ha sido fiel En ir cumpliendo Paso a paso Lo que Él ha prometido Dios no miente Ni se arrepiente Entonces Cuando yo pienso En la vida De Abraham y Sara Definitivamente Son un matrimonio Que no fueron perfectos Cometieron Cometieron muchos errores En la búsqueda De esa promesa Porque Como Dios no la cumplía Metían sus manos ¿Verdad? Lo hacían a su manera Tanto así Que no vieron El cumplimiento De la promesa Que Dios les dio Que iban a tener Un hijo ¿Cómo Dios les podía decir Que había una bendición Generacional Para ellos Si no tenían hijos ¿Y con quién Se va a cumplir La promesa? Yo estoy firme Creyendo en esa promesa Generacional Y mis hijos Pues no se han casado Todavía No tengo nietos Pero yo sigo creyendo Que Dios va a ser fiel En cumplir esa promesa Mis hijos Tengo un hijo De treinta y cinco años Que está soltero Y una hija De treinta y siete Que está soltera Y pareciera Que por la edad Que tiene uno Se llenara De desesperanza Y dijera ¿Y cuándo Señor? Pero yo estoy segura Que la voy a ver cumplida Como la vieron cumplida Abraham y Sara Así que yo traje Hoy un catálogo Con las fotos De mis hijos Pero Maggi trajo Un catálogo Con las fotos De sus hijos Pero yo necesito Los estados de cuenta Y la que El que quiera Con mi hija Tiene que caminar Al menos sobre el agua Para poder ver Que Sabe que Cuando nosotros Podemos ver esto Hay dos puntos Que hoy les queremos hablar Para poder estar Aferrados A la bendición Y al pacto Que Dios tiene Para nosotros Número uno ¿Sabe cuál es? Es Dios nos creó Para la intimidad El propósito De Dios Era ese El que Tuviéramos Una intimidad ¿Sabe? Cuando usted Tiene una intimidad Usted no quiere Que nadie más Se entere Pues esto es lo que La promesa no viene Sin condiciones Porque a veces Solo anhelamos las promesas Pero no estamos dispuestos A hacer nada ¿Verdad? Queremos que venga Si no Hay condiciones Para la bendición Y como que Dios Y como que Dios Ya está diciendo Bueno ya Ya mucho tiempo Se desviaron Y se presenta Delante de Abraham ¿Por qué Delante de Abraham? ¿Por qué no lo hizo Frente a los dos? ¿Sabe por qué? Porque Dios Va a restaurar El sacerdocio Dios estaba Diciéndole a Abraham Aquí tú eres El jefe de familia Tú no asumiste Tu posición Y por eso Sara metió Sus manos Y te trajo Agar Para ver El cumplimiento De la promesa Dios se presenta Delante de Abraham Y demanda De él Que como sacerdote Del hogar Él asuma Su posición ¿Y sabe qué Le dijo Génesis 17 1 y 2 Cuando Abraham Tenía 99 años Mire a mí Cuando el Señor Me dio esta palabra Yo estaba impactada Porque yo digo 99 Pues sí Ya el tiempo Del cumplimiento Ahora vamos A ver los nacimientos 2018 es un año De nacimiento ¿Sabía? Naturales y espirituales Así que los que no han tenido hijos Empiecen a declarar Palabras Sobre Sobre sus vientres ¿Verdad? Dice Tenía 99 años Y el Señor Se le apareció Y le dijo Yo soy El Dios Todo Poderoso ¿Qué le estaba diciendo? Te olvidaste Que yo soy El único Que puede cumplir Tu promesa Y le dice Vive en mi presencia Y sé Intachable Vive en mi presencia Intachable Porque así Confirmaré Mi pacto Contigo Y multiplicaré Tu descendencia En gran manera Yo creo que Dios Tiene un pacto Con nosotros Pero si nosotros Nos desviamos Del camino ¿Cómo Dios Va a cumplir Su pacto Con nosotros? Si nosotros Nos olvidamos Que Él es El Todopoderoso Y nosotros Estamos siempre Queriendo arreglar Las cosas A nuestra manera ¿Cómo Dios Va a cumplir Ese pacto? Y eso es lo que Le estaba diciendo Abraham O sea Es como que La voz de Dios Tal vez resonara En todo el campamento De Abraham Y Dios Diciéndole Yo soy El Dios Que borra Tu pasado ¿Verdad? Que Que Te trajo Aquí el presente Pero que También tengo Futuro Para ti Y mientras Le recordaba Eso Dios Le estaba Diciendo Yo soy El Todopoderoso ¿Qué quiere decir Esto? Para Dios No hay Nada Imposible Nada Imposible Le estaba Diciendo Yo soy El único Que puede Entonces Definitivamente Si Él es el único que puede, Él es el único que puede satisfacer todas nuestras necesidades Mire, es maravilloso experimentar el poder sobrenatural de Dios Cuando nosotros cumplimos esto de vivir en su presencia Y de reconocer que Él es el Todopoderoso Nosotros como familia hemos experimentado Sería tema de un retiro, contarle los testimonios de lo que Dios ha hecho Y ver lo sobrenatural de Dios con milagros sobrenaturales Por el simple hecho de buscar su presencia Por el simple hecho de alinearnos y ser intachables En otra versión dice, anda delante de mí, sé perfecto Le estaba diciendo, camina conmigo, vive en mi presencia Y sé perfecto, por favor, ya no cometas los mismos errores Lo que yo estoy haciendo es poniendo una línea que va a vivir Lo que fuiste para lo que vas a hacer Me voy a olvidar de los errores que cometiste Pero te estoy abriendo una puerta, un umbral Para la bendición Y esta bendición va a ser generacional Porque la bendición llega hasta mil generaciones Y la maldición hasta la cuarta generación Entonces Es elección nuestra, ¿verdad? Escoger qué camino queremos seguir Y cuando podemos ver a un Abraham Que Dios le está diciendo, mira Tú te olvidaste de mí Que yo era el Todopoderoso Yo soy el único Yo soy el que te, el tu proveedor Yo soy Y le dice, ese soy yo Y Abraham dice, sí, pero no he visto nada Me dijiste que iba a ser padre de multitudes Y ahora mira cómo estoy ¿Qué te ha dicho Dios? Pero no te lo has creído Porque has visto solamente las circunstancias Y lo que estás viviendo ¿Sabe? Mire, le dice Dios le dice a Abraham Dice, vete de tu tierra y de tu parentela Fue específico ¿Y qué hizo Abraham? Se va y se lleva a Lot ¿Y qué le dijo Dios? Vete de tu tierra y de tu parentela No, es que me va a ayudar Lot ¿Sabe cuándo comenzó a ser bendecido Abraham? ¿Cuándo se separó? Imagínese a las mujeres que están aquí ¿Verdad? Que su esposo Así como lo hizo Abraham, ¿verdad? Abraham le dice a la esposa Mira mi amorcito lindo Vamos a ir allá Con un rey Pero por favor Tú no digas que eres mi esposa Tú di que eres mi hermana ¿Qué hubieran dicho ustedes? Las mujeres aquí ¿Qué, qué? ¡Ja! Mire, yo ya estoy imaginando Con unos ojos morados aquí Por algunos pobres ¿Me entiende? Y dos veces expuso Abraham a Sara Dos veces la expuso O sea, no era perfecto Pero en medio de todo esto Mire lo que le estaba diciendo el Señor En primer lugar le dice Vive en mi presencia Sabe que cuando Dios deseaba Que Abraham entendiera No quiero que camines Delante de mí No te apresures Quiero que andes en mis caminos Es hora de que camines Por fe Al lado mío Sabe que esto viene a mi mente Benjamín y Magui Yo sé que aquí no hay De estos matrimonios De estos hombres como yo Yo siempre Andaba caminando adelante Apúrate, apúrate pues Apúrate, hombre Si ya tenemos que ¿Sabe una cosa? De la misma manera Muchas veces Caminamos con el Señor Apúrate Señor Que necesito más dinero Apúrate Señor Que necesito ya estar Bien de salud Apúrate que necesito Tu trabajo Señor Y el Señor dice No, es que tienes que ir conmigo Nos adelantamos muchas veces Así como nosotros Nos adelantamos a la esposa ¿Verdad? Así nos adelantamos muchas veces Al Señor Y no puede ser El Señor lo que anhela Es que nosotros vayamos Al lado Y sabe que por el mismo machismo Muchas veces es que lo hacemos Y por la misma autosuficiencia Es que lo hacemos con Dios O sea, podemos perder En un paso Podemos perder Donde en realidad Imagínense que Dios Viene con nosotros Y en algún momento Nosotros damos un paso Que no tendríamos que dar Porque nosotros lo dimos Hacia la derecha Y el Señor nos está diciendo Que teníamos que ir Hacia la izquierda Nos perdimos Y eso fue lo que nos pasó Muchas veces Por eso es que Él estaba haciendo claro ¿Verdad? Con Abraham Y decirle Vive En mi presencia Yo quiero darte Las estrategias Yo quiero hablarte De lo que en realidad Tú necesitas ¿Sabe? Yo no sé cuál es Su necesidad ¿Sabe? Antes de que estuviera En su mente En su corazón El Señor ya la conoce Y sabe una cosa Él tiene las estrategias Y las salidas Solo está pidiendo Y esperando Que nosotros Vivamos en su presencia Para poder escuchar O para poder ver Lo que nosotros Ni siquiera nos imaginamos ¿Sabe? Sabe que cuando yo pienso En la demanda Que Dios le estaba Diciendo a Abraham Vive en mi presencia Yo pienso Que la unción Baja por la cabeza ¿Por qué Dios Quiere restaurar El sacerdocio Ahora De los hombres? Y me sorprende Que las iglesias Siempre están llenas De mujeres Porque los hombres Tal vez por mucho tiempo No todos Algunos No han querido Nada con Dios Y siguen Luchando en sus propios Esfuerzos Y quieren que sus negocios Prosperen Quieren que sea bendecida La obra de sus manos Si el Señor No edifica la casa Dice el Salmo 127 En vano se esfuerzan Los constructores No va a pasar nada Si Dios va a derramar Bendición Si Dios va a restaurar Si este es un tiempo Que Dios dice Voy a traer cumplimiento Es necesario Que nos alineemos Como familia Como matrimonio Al plan perfecto De Dios Y cuando Yo pensaba En esto Pensaba Era como que Dios Le dijera a Abraham Voy a llenar Tu casa De mi gloria Si tú me buscas Si tú atraes Mi presencia Entonces Yo voy a traer A tu casa Una transformación Porque eso es lo que Hace la gloria De Dios Donde está el Espíritu Santo Hay una transformación Mire Entonces Hasta como matrimonio Empezamos a tener Esa intimidad Con Dios Que hace que estemos De común acuerdo En un mismo sentido En una misma visión Ahí no hay discusiones Ahí no hay que Pleitos Divisiones Cuando el Espíritu Santo Está presente Mire hay una renovación Hasta del amor Que hemos perdido Porque El matrimonio El Definitivamente El matrimonio Es como Como que fuera De cayendo Según los años Que tengamos ¿Verdad? De casados Ya nos acomodamos Tanto el uno al otro Que se va perdiendo Ese primer amor Se va perdiendo El vino dulce Del matrimonio Quizás por eso El primer milagro De Jesús Fue en las bodas De Cana Cuando convierte El agua en vino ¿Verdad? Diría El matrimonio existe Y el matrimonio El vino Nunca se va a terminar Entonces La intimidad Con Dios Nos hace ser efectivos En nuestra relación Matrimonial Porque el fruto Del Espíritu Santo Es evidente Pero La otra es Aceptar también El Señorío de Cristo Y cuando Magui Habla del Señorío de Cristo ¿Sabe una cosa? Leemos Primera Corintios Once Tres Mire lo que dice Pero quiero que sepáis Que la cabeza De todo hombre Es Cristo Y la cabeza De la mujer Es el hombre Y la cabeza De Cristo Es Dios Una de las fallas De Adán Es de que Todo Se lo dejó Para que Quien decidiera Al final Fuera Sara Y es lo que está pasando Hoy en día Cuando nosotros Los hombres No oramos No leemos la Biblia Y no la obedecemos Porque usted puede orar Usted puede leer la Biblia Pero si no lo obedecen No va a pasar nada Entonces ¿Qué es lo que sucede? Que dice Que Cristo Es la cabeza del hombre Y el hombre Es la cabeza de la mujer Pero si el hombre Está fuera De la Que su cabeza No es Cristo ¿Sabe una cosa? Entonces Él está aquí Entonces Automáticamente La mujer Tiene que Tiene que ver ¿Qué hace? Y sabe Es Cuando nosotros Los hombres Nos salimos De la sombría Del Señor Jesús ¿Verdad? Automáticamente Ahí Nosotros decidimos O estar En la sombría Para tener bendición O estar fuera De la cobertura Del pacto De esa sombría Del Señor Para poder Y en algún momento No estamos Podemos traer maldición ¿Qué es lo que vino A nuestra vida? ¿Por qué? Porque yo A mí lo que me interesaba Era trabajar Trabajar y trabajar Ese era mi mundo No había otro Porque yo tenía Una gran lista De cosas Que quería realizar ¿Sabe una cosa? Nunca hice nada Porque yo ganaba así Y se me iba así ¿Pero por qué? Por esta parte Porque era vivir En la presencia De Dios Estar tener Esa intimidad Con Dios Pero muchas veces Los hombres Tenemos más intimidad Con nuestro trabajo Con nuestro esfuerzo Con nuestros estudios Con nuestros títulos Y no estoy hablando Que sea malo Lo malo de esto Es las prioridades De cómo nosotros Llegamos a manejar Porque por eso Es importante Saber nuestras prioridades Mi primera prioridad Es Dios Esto quiere decir Que yo tengo que orar Leer la Biblia Y obedecerla Mi segunda prioridad Es mi cónyuge Mi tercera prioridad Son mis hijos La cuarta prioridad Es mi trabajo Y la quinta prioridad Es otros ¿Sabe qué es otros? Amigos, familia, iglesia Deporte Y todo lo demás Pero ¿sabe qué es lo que hacemos? Hacemos esto Mire Y vamos Pastor Fíjese que tengo problemas Con mi trabajo Tengo problemas Con mis hijos Tengo problemas Tengo problemas Con mi esposa Y Dios no es parte De eso Entonces es importante Que nosotros Tengamos esa intimidad Con Dios Para poder vivir En su presencia Lo segundo Que Dios le dijo Sé intachable ¿Qué le estaba diciendo? Ahora vas a caminar En santidad Ahora vas a dejar De tomar decisiones Por tu voluntad O tus emociones Ahora te vas a someter a mí Yo creo que esto Y a los que practican Inmoralidades sexuales Esto es bien Esto es bien duro Hermanos Porque si Fueron tiempos Bien duros Donde Dios Aún le quitó Las capacidades Que él pensaba Que tenía Y con tres trabajos Nunca pudo llevar El pan a la casa Pero el Señor El Señor fue tan fiel Con nosotros Que yo siempre les digo A las mujeres Y las mujeres Se dan por vencidas Los hogares Se convierten en ruinas Y sabe que el ejemplo De Sara Es bien especial Porque a pesar De que Abraham La exponía Ella no contendió Con él Dice que lo llamaba Mi Señor Dice que se cerró La boca Pero sabe una cosa Cuando Abraham La expuso Ella no contendió Con él Pero fue directamente Con Dios Yo a veces Les he dicho A las mujeres Cuando una mujer Se mete con Dios Que los hombres Se agarren de los pelos ¿Sabe por qué? Porque Dice Génesis 12 Que a causa de Sara Dios envió plagas Contra el faraón Para que los dejara ir Cuando el faraón Codició la belleza De Sara Y se la lleva a su harem Porque él le dijo No vas a decir Que eres mi esposa Si no que eres mi hermana Pero yo estaba leyendo En los diccionarios Bíblicos Que realmente La raíz hebrea Dice A causa de la oración De Sara Fue una mujer Que estuvo callada Para con su marido Pero abrió su boca Para con Dios Y esto va Para las mujeres Que están peleando Por sus esposos Que están caminando Lejos del Señor Donde hay una mujer De rodillas Nunca habrá Un matrimonio fracasado Porque los esposos Ungidos Se dan a luz En las rodillas De sus esposas Si no miren Mis callos Aquí en mis rodillas Yo creo que Por eso la Biblia La pone como ejemplo En Primera de Pedro 3 Dice Si ustedes son como ella Eso tiene mucho valor Delante de Dios Por eso Dios Quiere restaurar Esa sabiduría Porque necesitamos Ser mujeres sabias De las que edifican Su casa Y cuando nosotros Podemos ver Que entonces En primer lugar Lo que necesitamos Ahorita Es una intimidad Con él Y por eso Era que le estaba Diciendo a Abraham Vive en mi presencia Y sé Perfecto Y sé Intachable Pero sabe una cosa Lo que Magui decía Ahorita De último A las mujeres Pero mire Que hacemos Llevo tantos años Y mi esposo No quiere nada Mis hijos No quieren nada Y O algún esposo Podrá decir Es que mi esposa No quiere nada Sabe algo Cuando uno de los dos Se mete con Dios Dios va a cumplir Su pacto ¿Por qué? Porque lo estaba diciendo Con Abraham Vive en mi presencia Y sé perfecto Y sabe que pasó Cuando Abraham Hizo esto Pasó lo siguiente Pasamos al punto Número dos ¿Sabe? El punto número dos De lo que hizo Fue que Dios Les dio Un nuevo nombre Dios les cambió El nombre Y el Señor Sabe que lo que Quiere hacer hoy Es cambiarnos El nombre Porque si lo hizo Con Abraham También lo va a hacer Conmigo ¿Sabe cuál era Mi nombre? Mi nombre era El que querían regalar Mi nombre era El que no tuvo papá Mi nombre era El que nunca tuvo Para poder Pagar un colegio Mi nombre era El que a los doce años Me reconocieron Porque Mi papá nunca Me quiso reconocer ¿Sabe que ese era Mi nombre? Mi papá se fue De la casa Nunca tuve un papá Y ese era El nombre Que yo tenía Pero hubo un momento En el que el Señor Como lo hizo Con Abraham Y Sara Cambió el nombre ¿Cuál ha sido tu nombre? Tal vez ha sido El que fuiste violada El que abusaron De ti El que tus padres Te dejaron El alcohólico El drogadicto ¿Me entiendes? Pero lo hizo Si lo hizo Con Abraham Y Sara Y lo hizo conmigo El cambiarme el nombre Lo quiere hacer Contigo hoy Entonces dice Génesis 17 3 al 8 Al oír Que Dios le hablaba Abraham cayó El rostro en tierra Y Dios continuó Este es el pacto Que establezco contigo Tú serás el padre De una multitud De naciones Ya no te llamarás Abraham Sino que de ahora En adelante Tu nombre será Abraham Porque te he confirmado Como padre De una multitud De naciones Te haré tan fecundo Que de ti Saldrán reyes Y naciones Estableceré Mi pacto contigo Y con tu descendencia Como pacto Perpetuo Por todas las generaciones Yo seré tu Dios Y el Dios De tus descendientes A ti Y a tu descendencia Les daré en posesión Perpetua Toda la tierra De Canaán Donde ahora Andan peregrinando Yo seré su Dios Y mire En Génesis 17 15 Y el 16 Dice También le dijo Dios Abraham A Sarai Tu esposa Ya no la llamará Sarai Sino que su nombre Será Sara Yo la bendeciré Y por medio de ella Te daré un hijo Tanto la bendeciré Que será madre De naciones Y de ella Surgirán reyes De pueblos Dios tenía planes Grandes De bendición Para con Abraham Y Sara Cuando Dios Les cambia el nombre Estaba haciendo Estaba marcando El tiempo Que se quedó atrás Y entre lo que estaba Por venir Mire que hermoso Es experimentar eso No sé si usted Lo ha vivido Pero aún hay gente Que con el nombre Verdad Les han impuesto Por eso uno como padre Tiene que ser tan específico En escoger los nombres De sus hijos Pero aquí Dios Les estaba cambiando El nombre Entonces El cumplimiento De pacto Que Dios tenía Con Abraham No dependía De la fidelidad De Abraham Al Señor Sino de la fidelidad Al Señor Para con Abraham Esa es la misericordia De Dios Que no nos ve Ni a través De nuestro pecado Ni a nuestro pasado Sino redimidos Con su sangre Y nos vuelve A recordar Una y otra vez Yo tengo un pacto De bendición contigo Te estoy esperando Alíñate Caminemos juntos Vive en mi presencia Se intachable Si yo te quiero bendecir La bendición Empezó a venir Para nosotros Cuando nos alineamos No solo Él se alineó Con Dios Sino que Como matrimonio Y como familia Con nuestros hijos Y empezamos a ver Que el Señor Después de habernos Quitado todo Materialmente hablando El Señor Nos devolvió Diez veces más De lo que nos quitó Y Dios es un Dios Todo poderoso Para el cual no hay nada Imposible Entonces Todo es por su gracia ¿Verdad? Dios le restituyó La dignidad Abraham Abraham Y a Sarai Cambiándole los nombres Porque de ser Abraham Abraham Significa Padre en el tecido Pero Abraham Significa Padre de naciones De multitudes Dios está trayendo Este año Fructificación Multiplicación Expansión Cosecha Nos va a cambiar El nombre Para que seamos Bendecidos Y Sarai Significa Princesa Pero Dios Le cambia el nombre Y le dice Ahora Era la princesa De Abraham Pero ahora Vas a ser Princesa De multitudes Madre de naciones Y un año Después Dios cumple Su promesa Con ellos Miren Después de Trece años De silencio ¿Cuántos años De silencio Usted siente Que Como que Dios Está ausente Y Dios Se olvidó ¿Verdad? Y no vemos Nada Pero Este es tiempo De cumplimiento Mire Génesis 21 Del 4 Al 7 Dice Cuando su hijo Isaac Cumplió Ocho días De nacido Abraham Lo circuncidó Tal como Dios Se lo había ordenado Y Abraham Tenía ya Cien años Cuando noció Su hijo Isaac Al principio Leímos Que tenía 99 años Cuando Dios Le recordó La promesa Y demandó De él Alinearse ¿Verdad? Un año después Digo yo Después de haber esperado 25 años Y haber experimentado Tantos desvíos En un año Dios viene Y cumple la promesa Yo creo Estamos en un tiempo De aceleramiento De promesas Ya no va a tardar 25 años Ya no va a tardar 15 años Ahora va a ser En un de repente Vale la pena Alinearse con Dios Vale la pena Buscar la santidad Vale la pena Que usted lleve La presencia De Dios A su casa Porque la gloria De Dios Va a entrar Y la gloria De Dios Va a traer Restauración Restitución Redención Resurrección Esos redes De Dios Se van a empezar A manifestar Cuando usted Lleve la presencia De Dios A su casa Estamos en ese Tiempo de aceleración Lo que tomó Años Va a tomar Días Y cuando yo Puedo ver esto Nosotros somos Un ejemplo De esto De como El Señor Nos cambió el nombre Sabe que cuando Maggie era Una niña Le decían Que no puede No puedo Y no sirve Y no sirve Para nada Y eso es lo que le decía Porque las hermanas De ella Podían hacer Muchas cosas Ella no Y ella le decía Que no vaya a agarrar Un plato Porque lo va a quebrar Lo quebraba Mire Mire el nombre Que tenía Y cuando el Señor Le cambia el nombre La transforma A una escritora Entonces Que Que hay Que el Señor Ha puesto En tu corazón Pero que en algún momento Dices Es que otro año más Otro año más Otro año más Otro año más Y entonces el Señor Te recuerda Y te dice Pero Vive en mi presencia Y sé Intachable Y va a pasar Lo mismo Que Abraham Que eso puede ser Que eso puede ser En un día Sabe que a nosotros Nos cambió La vida En tres meses Después de De estar Doce años Sin tener que comer Porque perdimos Porque perdimos todo No teníamos Ni siquiera Un peso Para poder ir A comprar tortillas No había Un peso Mexicano No teníamos No había jabón Para bañarse No teníamos azúcar Para poder tomar Un café No había nada Pero cambió Cuando nos alineamos En el 2013 Enero Febrero Y marzo Tres meses Y el Señor Transformó Todo Al punto De cambiarnos Hasta de casa Y eso solo Lo hace el Señor Y eso es lo que Dios quiere hacer Hoy En nuestra vida Y no solo En nuestra vida Económica No solo Lo quiere hacer En nuestra vida Emocional Lo quiere hacer En nuestra salud Y sabe una cosa Él está más interesado Porque lo quiere hacer En su vida espiritual Él quiere comenzar A hablarte Él quiere comenzar A tenerte Revelación Porque ya Hemos estado Tan acomodados Que si tuviéramos Dinero Entonces le diríamos La Biblia Si tuviéramos Un vehículo Un coche Entonces llegaríamos Temprano A la casa De Dios Si tuviera Y sabe una cosa Yo oro por la gente Cuando muchas veces Dice Benjamín Tengo tres meses Tengo seis meses Tengo un año No tengo trabajo Y entonces yo vengo Declarando sobre ellos Y le digo El Señor Te va a sorprender Con un milagro Sobrenatural Y no de lo que Estás pidiendo Que aún más Y sabe una cosa El Señor Se los concede Y sabe una cosa Llegan Y tienen el trabajo Y ya no se vuelven A asomar A la iglesia ¿Sabe por qué? Porque ahora Ya tienen para ir Al rancho Ya tienen para ir A la playa Ya tienen para ir Al distrito federal ¿Me entienden? Entonces Dios Lo que está anhelando Es que nos alineamos Con Él Y que en realidad Él quiere hacer La obra perfecta Cambiándonos el nombre Para que seamos Totalmente distintos Yo pienso que a Dios Le duele el corazón Cuando nos alejamos Pero mire lo que dice Lucas 19, 10 Porque el Hijo del Hombre Vino a buscar Y a salvar Lo que se había perdido ¿Qué se perdió? En los años que pasamos ¿Qué se perdió? Dios lo viene ahora A restituir Lo que perdimos No solo espiritual Sino emocional Material En cada área Dios está trayendo Restauración Y yo quiero que Usted se vaya Con esta promesa Gálatas 3 Del 7 al 9 Dice Por lo tanto Sepan que los descendientes De Abraham Son aquellos Que viven por la fe En efecto La escritura Habiendo previsto Que Dios justificaría Por la fe A las naciones Anunció de antemano El Evangelio de Abraham Por medio de ti Serán bendecidas Todas las naciones Así que los que viven Por la fe Son bendecidos Junto con Abraham El hombre de fe ¿Quiénes quieren Las bendiciones de Abraham? Y dice Oiga esto Le va a revolucionar la vida El versículo 29 Y si ustedes Pertenecen a Cristo Son la descendencia de Abraham Y herederos Según la promesa Miren cuando yo entendí esto Cuando lo hice bajar de mi cabeza A mi corazón Yo empecé a reclamar Esas promesas Y a decirle Señor Las promesas de Abraham Son mías Mi descendencia es bendita El Señor El Señor le dio una promesa A Abraham En Génesis 12 Bendeciré al que te bendiga Y maldeciré al que te maldiga Y lo que Dios ha bendecido No puede ser maldecido La bendición es nuestra Entonces solo empecemos a caminar De acuerdo a la voluntad de Dios Alineémonos No hay otra manera ¿Verdad? Si queremos experimentar la bendición Dios fue claro con Abraham En decirle Ya no Ya no te desvíes Ya no hagas las cosas a tu manera Vive en mi presencia Y sea intachable Eso significaba Tal vez que iba a tener que dejar muchas cosas Pero sabe que vale la pena Yo siempre le he dicho al Señor Si tuviera que volver a pasar ese proceso Para poder llegar a mi bendición Lo pasaría con gozo Porque yo empecé a experimentar la presencia de Dios De una manera sobrenatural Me volví una mujer con oído entendido Para escuchar su voz Y su dirección Pero también aprendí la obediencia Que la condición para recibir esas bendiciones Y esos milagros Son la fe que tuvo Abraham Y la obediencia Fe más en Dios Más obediencia a Dios Es igual milagro Es una fórmula Que está ahí en la vida de Abraham y Sara Y que el Señor no la quiere entregar Usted quiere comenzar el 2018 con bendición Quiere un año diferente Quiere una transformación Olvídese de lo que ya pasó Ya no se queje Ya no se lamenta Comienza a establecer la presencia de Dios ¿Sabe que nos hemos olvidado como familias De los cultos familiares? Vivimos tan ocupados Que pensamos Bueno, es suficiente Con que el domingo voy a la iglesia Perdóneme, pero no Reúna a sus hijos Impóngales bendiciones a sus hijos Oren juntos Y usted se va a dar cuenta Que si hay el arca de la presencia de Dios Está en su casa La bendición va a venir solita Porque es claro el ejemplo en la Biblia Con la familia de Obededón Cuando nadie quería el arca de la presencia de Dios Obededón dice Llevenla a mi casa Tres meses fueron suficientes Para que fuera bendecido Prosperado económicamente Y dice que sus hijos eran los mejores Cuando yo leo en la palabra El significado de los nombres de Obededón Cada uno tiene impuesta una bendición Por causa de la presencia de Dios Mire, que no termine el año Sin que usted reúna a su familia Y dígales Vamos a alinearnos con Dios Y vamos a empezar a caminar en fe y obediencia Porque vamos a experimentar la presencia de Dios Mire, los niños ya entienden Los niños saben Mire, me sorprende ver a Marito El hijo de los pastores Mario y Gloria Es impresionante ver a ese niño ¿Por qué? Porque se sembró en él la semilla Esos niños son descendencia bendecida del Señor Ayer yo le digo Marito ¿Qué te dice el Señor para mí? Mire, de la manera más natural Íbamos en el carro Y el niño empieza a hablar de parte de Dios Todavía se me eriza la piel con todo lo que me dijo Fue tan impresionante que él hablara cosas de mí Que él no sabe si es un niño Yo vivo en Guatemala y él vive aquí en Toluca ¿Cómo puede saber cosas de mi vida? Pero en ese hogar fue establecida la presencia de Dios Mire, estamos en un mundo que está perdido Dice en Filipenses 2 que Estamos en medio de un mundo torcido y depravado Pero que nosotros somos lumbreras Y si la gloria de Dios llena nuestra casa Vamos a brillar Nuestros hijos van a brillar Nuestros hijos van a ser los más ilustres Los más inteligentes Van a tener la sabiduría de Daniel Van a tener la sanción de Josué Para ir y conquistar Donde quiera que Dios los ponga Van a reconocerlos como descendencia bendecida del Señor Las puertas se les van a abrir de las mejores universidades Les van a dar becas Porque van a ser tan inteligentes y tan ilustres ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está sobre ellos Comience Si ha vuelto apático espiritualmente Mire, este no es tiempo para la pereza espiritual Dios estaba haciendo claro con Abraham No quiero más pereza espiritual Vive en mi presencia Porque te voy a bendecir Porque ahora voy a cumplir mi promesa ¿Qué tal si se pone de pie? Un momento Jeremías 29.11 Yo sé que usted se lo sabe de memoria Y aquí lo vamos a tener en pantalla Mire lo que dice Jeremías 29.11 Dice Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes Afirma el Señor Mire planes de que son Planes de bienestar Y no de calamidad A fin de darles un futuro Y una esperanza Mire que promesa La que el Señor no es estando ahí Pero sabe una cosa Esto no se queda ahí Abraham y Sara tuvieron que hacer algo Y para que nosotros tengamos esa promesa Algo vamos a tener que hacer Mire lo que dice el siguiente versículo Entonces Ustedes Ustedes Me invocarán Y vendrán a suplicarme Y yo los escucharé Mire Nos está diciendo Algo van a tener que hacer Entonces Y el versículo 13 Termina diciendo Me buscarán Me buscarán Y me encontrarán Cuando me busquen De todo corazón Yo quiero que usted No lo haga por mí Ni lo haga por los pastores Yo quiero que usted haga algo Un acto profético Para su vida Solamente si lo siente en su corazón O si quiere hacer lo que dice el versículo 11 El versículo 12 Y que dice Entonces Ese entonces ¿Sabe qué es? Hacer algo Me voy a tener que mover De la comodidad Me voy a tener que mover De donde estoy ¿Sabe que yo podría regresar El próximo domingo A esta hora? Y sé que en esa misma silla Usted va a estar Porque ya es mi misma silla Nos hemos acomodado Y si alguien más se sienta Me molesto Pero algo vamos a tener que hacer Como lo hizo Abraham y Sara Yo quiero Que usted haga un acto profético Si lo siente Que se mueva de ahí Y que le diga Señor Me quiero mover Y que pase al frente Solamente si lo siente No lo haga por mí Hágalo si lo siente Y le quiere decir Señor Ya no quiero esta comodidad Quiero vivir en tu presencia Quiero vivir en esa intimidad Señor Quiero los milagros Que tú tienes para mí Quiero que esos sueños Sean reales en mi vida ¿Sabe? Esto es un acto profético Solamente para decirle a Satanás No tenés arte ni parte En mi vida Porque nada Ni nadie me va a seguir Robando La bendición Que tú ya dispusiste Como lo hiciste Con Abraham y Sara Esto es lo que Dios Está anhelando Que hagamos algo Que nos movamos De mucha comodidad Yo quiero que hagamos Una oración Quizás alguien se sintió Hoy aquí confrontado Y dice Sí, mire He caminado En mucha apatía espiritual Pero yo quiero hoy Renovar ese pacto Que Dios tiene conmigo De bendición Y hoy acepto el reto De vivir en su presencia ¿Qué tal si cierras sus ojos? Y así Hacemos esta oración Y le dice Señor Jesús Reconozco que me he alejado De ti Que te necesito Pero hoy Te abro mi corazón Y te hago mi Señor Mi Salvador Le doy permiso Al Espíritu Santo Que venga a morar En mi corazón Porque anhelo Tu presencia Perdona mis pecados Y lávame con tu sangre Y ábreme hoy Un umbral De nuevos comienzos De nuevas oportunidades Para recibir la bendición Que tienes para mí En el nombre de Jesús Amén Si hay alguien Que hizo esta oración Por primera vez Si me levanta su mano Ahí donde está Yo quiero bendecirlo Gloria a Dios Gracias Señor Gracias Padre Por estas manos Levantadas Porque tú los conoces Hoy imponemos Esa bendición Sobre ellos Declaramos Declaramos que se pudren Los yugos Las coyuntas Todo lo que los ató Señora Patrones Que tú no diseñaste Para ellos Y bendecimos Sus familias Bendecimos Sus generaciones Y declaramos Que hoy están Cruzando ese umbral Señor Hace un tiempo De nuevos comienzos En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Pero hoy Señor Proféticamente Venimos establecer Un día nuevo Sobre cada familia Declaramos que será Restaurado el sacerdocio Porque tú vas a inquietar El corazón De cada varón De cada jefe De familia De cada padre De familia Vas a redarguirlos De pecado Justicia Y de juicio Para hacerlos Volver hacia ti Que asuman Ese liderazgo Que sus esposas Y sus hijos Están necesitando Yo declaro Señor Hoy Que tú restaura La sabiduría En las mujeres Para que sepan Abrir su boca Con sabiduría Que en el nombre De Jesús Sean ayuda Idónea Sean esos pilares Que sostienen El hogar Señor Y que a causa De esto Sus hijos Señor Caminen en bendición Hoy En el nombre De Jesús Profetizamos Que Jehová Resplandece Sobre cada hogar Y cada familia Que Jehová Doná Y en lo alto Y sublime El omnipotente El todopoderoso Los cubre Con su sombra Que sus familias Habitarán Bajo el abrigo Del altísimo Que Él Con sus plumas Los cubrirá Y debajo De sus salas Estarán seguros Yo declaro Que las tinieblas Huyen De cada hogar Y de cada familia Hoy En el nombre De Jesús Que las tinieblas Van a ser disipadas Porque hoy Entra la luz De la gloria De Dios A cada hogar Y a cada familia Hoy En el nombre De Jesús Yo declaro Que esa luz De Cristo Viene sobre Sus hijos Viene sobre Ustedes Para sacarlos De las sombras De muerte Al reino Al reino De la luz Al reino De su luz Admirable Que en el nombre De Jesús Su hogar Se levanta Como luz La luz De la aurora Que va en aumento Hasta que el día Es perfecto Señor Profetizamos Sobre cada familia Invocamos Invocamos El nombre De Jehová El proveedor Declaramos Que dice tu palabra Que no hay justo Desamparado Ni su descendencia Que mendigue pan Que nosotros No seremos De los que mendigan Sino que en nuestra Casa habrá abundancia Por causa De la obediencia Y de la fe Habrá abundancia Comeremos Y beberemos Hasta saciarnos Y alabaremos El nombre De Jehová Nuestro Dios Que hará maravillas Por nosotros Porque tú eres El que provee Tú bendices Cada hogar Bendices A cada jefe De familia En toda la obra De sus manos Tú los haces Prosperar En sus negocios Tú bendices Aquellas mujeres Que están solas Criando a sus hijos Señor Como agar Les abre los ojos Para mostrarles El pozo De la abundancia Que tienes para ellas Y que sus hijos Nunca padecerán hambre Ni habrá escasez Ni ruina Señor Porque hoy salen De cada hogar En el nombre De Jesús Declaramos cielos abiertos Declaramos esa bendición De Abraham Señor Que se establece Hoy en cada hogar Y en cada familia Como dice tu palabra No seremos avergonzados En el mal tiempo Y en los días de hambre Seremos saciados Hoy profetizamos Que Jehová Sabaot El Todopoderoso El Señor De los ejércitos Acampa alrededor De cada familia Y de sus hijos Y los libra De todo mal Y de toda sechanza Del enemigo Declaramos Que la sangre Del Cordero Está marcada En las puertas De sus hogares Y que el ángel De la muerte Los espíritus De enfermedad Pasan de largo En el nombre De Jesús Declaramos Que 2018 No será un año De conflictos De destrucción O de ruina Sino el año De la victoria El año Del cumplimiento El año De la restauración El año De la restitución Donde el enemigo Tendrá que devolver Siete veces Lo robado Hoy nos apropiamos De tu palabra Señor Cuando dice Tu pleito Yo lo pelearé Y yo mismo Salvaré a tus hijos Tú vienes ahora En nuestra ayuda Como un poderoso gigante Como le dijiste Abraham Yo soy el todopoderoso El único Que podía revertir Las maldiciones En bendiciones Y hoy declaramos Que es anulada Y cancelada En cada familia La iniquidad La iniquidad Que ha operado Por generaciones Y que ha venido Señor En el torrente Sanguíneo De nuestros hijos Y de nuestros nietos Hoy Señor Reconocemos Que tú pagaste El precio En la cruz del calvario Y libertaste Señor Y que las líneas De iniquidad Se rompen Hoy cancelamos Las maldiciones Generacionales Porque tenemos Un pacto De bendición Como lo tuvo Abraham Y dice Si ustedes Son de Cristo Las bendiciones De Abraham Son suyas Así que Padre Tenemos un pacto De bendición Hoy profetizamos Que tú alzas Tu rostro Sobre cada familia Y levantas Tu brazo Poderoso Para quebrar Los poderes De las tinieblas Para quebrar Todo poder Del enemigo Señor Que quiso Venir a robar La paz Que quiso Venir a destruir Los matrimonios Que quiso Venir a traer División Pero hoy Pero hoy profetizamos Que el Espíritu De Elías Está viniendo Para hacer Volver el corazón De los padres A los hijos Y de los hijos A los padres Y que vamos A experimentar Resurrección Restauración Señor Y que en el nombre De Jesús Las bendiciones Del Salmo 28 Serán establecidas Sobre nosotros Dice Dichosos Todos los que temen Al Señor Los que van Por sus caminos Lo que ganen Con sus manos Eso comerán Gozarán De dicha Y prosperidad En el seno De su hogar Su esposa Será como Piz llena De uvas Alrededor De su mesa Sus hijos Serán como Bastardos De olivo Tales Son las bendiciones De los que temen Al Señor Que el Señor Los bendiga Desde Sion Y vean La prosperidad De su hogar Todos los días De su vida Que vivan Para ver A los hijos De sus hijos Y lo declaramos Y lo establecemos En el nombre De Jesús Amén Y Amén